El secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, participó de un foro virtual sobre la lucha contra la corrupción organizada por la revista Clave. A esta conferencia asistió también el expresidente del Congreso Nacional, Andrés Vallejo, y el penalista y catedrático, Felipe Rodríguez. La negociación política es legítima e inevitable, pero es inadmisible que dichas negociaciones sean para obtener beneficios económicos. Eso es definitivamente condenable, repudiable. En el Congreso, en esta asamblea, hay asambleístas que se nota, se ve, que facturan por sus votos. Con esa premisa se abordó las denuncias relacionadas al supuesto reparto en hospitales a cambio de votos en la asamblea. El secretario general de Gabinete negó que exista esa actitud en el gobierno, aunque reconoció que el presidente Moreno recibe recomendaciones para nombrar a funcionarios de libre remoción, como sucede en cualquier parte del mundo, sostuvo. Pero creo que hay que hacer una separación clara. Una cosa es un nombramiento de libre remoción y una cosa completamente distinta a un reparto. Si es que se compruebe el reparto, las personas que lo hayan hecho se tienen que ir a la cárcel. Y para sancionarlo, el derecho penal es importante. De hecho, está tipificado el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito, entre otros. Pero también hay normas que favorecen la corrupción, advirtió el penalista Felipe Rodríguez. Por ejemplo, la ley de contratación pública está estructurada de tal forma que permite que exista contratación pública mañosa. De ahí que es necesario invertir mayores recursos en justicia y educación. Pero también con una discusión profunda como sociedad de cómo vamos a salir adelante en una sociedad que lamentablemente durante mucho tiempo ha tolerado temas graves. El trabajo de los partidos políticos está en deuda. Cuando no hay partidos políticos estructurados, puede pasar cualquier cosa porque los gobiernos están a merced de los aventureros que muchas veces trabajan a destajo. Y una institucionalidad que todavía merece fortalecerse. Nunca el Ecuador tuvo una peor Contraloría General del Estado. De cada 100 casos que salen de esta Contraloría General del Estado, uno tiene sustento jurídico. Pero esta situación se agudiza además con una realidad que se construye en redes sociales y con un periodismo que denuncia hechos de corrupción, pero que es la justicia la que determina la inocencia o responsabilidad del delito. Siempre voy a respetar la presunción de inocencia de todos. Va a sonar contradictorio lo que voy a decir, pero inclusive de los que yo acuso, como el caso Fernando Valda, Romero y Correa aún son inocentes. Mi rol es demostrar que no lo son. Mi rol es desvirtuar esa presunción de inocencia. Y eso se lo hace a través del derecho, no a través de Twitter, no a través de redes. Los panelistas coincidieron en defender la libertad de expresión, aunque también se esbozaron criterios de que hay límites cuando se verifique que quien ejerce dicha libertad lo hace con el ánimo de dañar la honra ajena y con información que conoce que es falsa. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.